La verdad es que es una tristeza, y bueno, nos va del contento porque se ganó el partido ayer, un partido del domingo, un partido importante, que teníamos que ganar para seguir prendidos en la pelea, y bueno, fue una desgracia que me pasó lo de la lesión, pero bueno, ya está, ahora hay que pensar en lo que viene y meterlo en la recuperación. Sí, sí, obvio, todos los partidos que nos tocan ahora son todas finales, para nosotros no podemos perder ni un punto, hay que tratar de ganar todos para seguir peleando, y justo en octubre nos tocan todos los rivales que están adelante, así que son todos partidos importantísimos y van a ser toda una final para nosotros. No, con normalidad, como todas las semanas y como todos los partidos, en la U siempre hay presión de ganar todos los partidos, así que creo que vamos a salir como siempre a buscarlo, a tratar de ganarlo obviamente, y más siendo locales, así que como todos los partidos que nos tocan, tanto los Higgins como los que vienen adelante, hay que salir a ganarlo y todos, en todos hay una presión extra de saber que hay que ganar para seguir en la punta. Sí, por ahí han desaparecido un poco, pero bueno, sí, sin ninguna lesión viene en el tiempo justo, en el momento justo, ninguna es buena, pero nada, ya, como ya les dije, hay que pensar en adelante, en lo que viene, la recuperación, en estar tranquilo y seguir apoyando al equipo donde me toque.